Música Sale a pasear con sus amiguitos Tomi y Anika Y van a jugar en el jardincito de su casita Tiene la nariz llena de pequitas y un par de colas Pipi es muy feliz, hace lo que quiere pues vive sola Pipi, 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 pilamstrum, victual y arroga al dina Pipi, 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 pilamstrum, yo vivo en Kunterbun Sabe cocinar, se hace la camita con mucho esmero Y para gastar tiene un maletín lleno de dinero Doney y Untalblum quieren apropiarse de sus monedas Pero Clin y Clan saben protegerla a duras penas Pipi, 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 pilamstrum, la, 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 la Pipi, 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 pilamstrum, la, 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 la Buenos días señor Nilsson, aquí tienes tu desayuno Buenos días querida Pipi, ahí está tu desayuno Tarta de nata por la mañana, es lo que más me apetece ¿Qué pasa? ¿Tienes más apetito pequeño tío? Anda, entra y come un poco más No te hagas el tonto, sabes muy bien dónde está tu comida Ojalá todas las mañanas pudiera desayuno ¿Qué pasa si puedes desayunar así? ¿Había olvidado lo que tengo aquí? Prestar atención, vais a ver algo muy divertido ¿Qué dices? ¿Que quieres verlo desde más cerca? ¿Quieres saber cómo se llama esto? Vamos, no seas tan curiosa. ¿Ni yo misma sé su nombre? Pero si insistes, podemos darle uno. Flor de Yokohama. O, por ejemplo, un Spoon. 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 No sé lo que es un Spoon, pero suena bien, ¿verdad? ¿Nunca has visto ninguno? No, claro que no. No sé lo que es, mamá, pero la palabra es bonita. ¡Hola, Pipi! ¡Eh, Pipi, ¿qué estás diciendo? Acabo de inventar algo importante. ¿Y qué es lo que has inventado? Una nueva palabra. ¿Ah, sí? ¿Qué palabra? Dínosla. Spoon. Si no sabes lo que quiere decir, no es una palabra de verdad. Anika tiene razón. Solo los profesores sabios pueden inventar palabras. Dejadme en paz con vuestros sabios profesores. Solo inventan palabras fáciles. Pan, agua, salchichón, pulga o tonterías por el estilo o sin gracia. Pero Spoon no se le ha ocurrido a ningún sabio profesor. Yo he inventado una palabra importante. Spoon. 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 Y pronto averiguaré lo que es eso. Spoon. Claro que podría ser algo peligroso. ¿Algo peligroso? Una fiera con dientes afilados y garras. Un terrible monstruo que se come a los monos y a los niños. Sí, eso lo dices ahora, pero si apareciera uno, si apareciera un Spoon y te cogiera con sus garras y sus dientes... Vaya, Pipi, no digas esas cosas. Mirad, hasta el señor Nilsson está asustado. Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? Construir una trampa para los Spoon. 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 Y paar. ¿Se ve? Falta la trampa para los Juan. Las Rons. Por favor. ¡Gracias! 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 No hay peligro, ya podemos dejar tranquilo al señor Nilsson En cuanto un Spoon abra la puerta, ¡zas! Se le caerá todo en la cabeza ¿Y cómo entraremos y saldremos nosotros? Muy sencillo, por la ventana Lo principal es que el Spoon no puede acercarse al pobre señor Nilsson Ya veréis lo que se va a reír el señor Nilsson cuando el Spoon quede atrapado ¡Sping! Spoon Tal vez no sea un animal salvaje ¿Entonces por qué has preparado una trampa para él? Más vale prevenir que curar Pero creo que se trata de algo muy distinto Spoon ¡Mirad qué árboles Spoon tan bonitos! ¡Y qué bien huelen las plantas Spoon! ¡Ahhh! Spoon, Spoon, Spoon Creo que ya sé lo que es Spoon, Spoon No, esto hace chap, chap, chap No, esto no es, suena blup, 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 blup Parece que suena a Spoon, ¿verdad, Pipi? No, Anika Esto suena a clash, clash, clash Y esto tampoco parece que haga Spoon ¿Lo oís? Hace, clash, 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 clash Di lo que digo yo Spoon 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 Pipi, Tommy, venid, corred ¿Qué pasa, Anika? Yo aseguraría que estos son huevos de Spoon No, estos son huevos de ave Y no deben tocarse ¿Sabéis una cosa? No creo que exista nada que se llame Spoon Ya encontraremos un Spoon Todo es cuestión de seguir buscando ¿Crees que hay alguno en la ciudad? Ya lo veremos Hay que tener paciencia ¿Dónde estará el Spoon? Spoon, Spoon Spoon Vaya, qué casualidad Fijaos, esto sí que es un Spoon Un encantador y rollizo Spoon Tiene usted un fantástico Spoon, señora Crecerá tanto que medirá 10 metros No digas tonterías Cuando tenga 5 años Llegará el dejado de las casas ¿Qué haces? Eso es peligroso Puede haber un Spoon en la botella Aunque si es un Spoon pequeñito Te lo tragarás y no te ocurrirá nada Adiós Un momento Tommy, Anika Esa mujer puede que tenga un Spoon ¿Qué mujer, Pipi? La que los vendió a los caramelos el otro día Oh, aquí llega mi mejor cliente Un momento, por favor ¿Desea alguna cosa más? Sí, dos caramelos grandes Bien Spoon Uno y dos Aquí tiene Uno treinta Y setenta Dos Tenga Gracias ¿En qué puedo servirte hoy, hija mía? Una bolsa llena de Spoon Pero que estén crujientes ¿Spoon? Desgraciadamente de eso no tengo No es posible que no tenga Si hay Spoon en todas las bombonerías Yo también suelo tener Pero... Se me han terminado ¿Ayer todavía tenía? Ayer... Sí, aún tenía Siento no haber venido ayer Y dígame ¿Qué aspecto tienen esos Spoon? No he visto ninguno en toda mi vida ¿Llevan franjas rojas? ¿Franjas rojas? Sí La verdad, hija No sé de qué me estás hablando Yo tampoco he visto nunca ninguno Pero puedo servirte otra cosa Si no tienes Spoon, no quiero nada No seas obstinada, Pipi ¿Por qué no compras algún caramelo? Está bien Tres caramelos ácidos ¡Te va sin el cambio! ¡Quédeselo! Gracias, hija Y volved cuando queráis ¿Un Spoon? ¿Qué... ¿Qué es eso? Tengo que decírselo yo Usted es el dependiente de la tienda Sí Sí, sí, es verdad ¿Y dices que se llama Spoon? ¿Eso qué quieres? Eso he dicho, Spoon ¿No lo ha oído usted? Spoon Sí, lo he oído, claro Spoon Sí Vamos a ver Empieza con S, ¿verdad? Sí R, 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 S Aquí lo tenemos Sábanas Salazones Serpentinas Servilletas Sogas Sopletes, soportes Tiene que estar por aquí Sosas Cree que va a encontrarlo Suelos Tabiques Taburetes No, aquí no está ¿Para... ¿Para qué lo necesitas? Para asustar a un par de leones Que son unos traviesos Comprendo ¿Qué te parece si te llevaras esto? Eso no es un Spoon Si cree que no existe Pregúnteselo a un sabio profesor Siento no poder ayudarte Pero aquí cerca hay una tienda de objetos de artesanía Quizá allí lo tengan Bueno, adiós y gracias Gracias a ti Quiero dos combas ¿Qué des el cambio? Una tienda de objetos de artesanía ¿Qué tontería? Cuando necesitemos un... Un yum Iremos allí ¿Has dicho un yum? ¿Qué es un yum? Pregúntaselo a los sabios profesores Es una de las muchas palabras que olvidaron inventar ¿Sabéis qué os digo? Que yo no vuelvo a casa sin un Spoon Ahí arriba vive la señorita Pastelius No sé a dónde iremos a parar Es un auténtico escándalo Es lo que digo yo Hoy día se ha perdido la moral Exacto, queridas Sí Pero por favor, sílvanse ustedes Gracias Muchas gracias Buenos días a todas ¡Pipi! ¿Qué haces ahí colgada? ¿A qué viene esa tontería? ¿Has visto por casualidad un Spoon ahí dentro? ¿Un Spoon? ¿Se trata de algo peligroso? Sí No me extrañaría que lo fuera ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿No será una rata? No sé Puede ser cualquier cosa Una serpiente Una rata Un aspirador ¿Un aspirador? ¿Cuándo vas a ser más formal, Pipi? Quería comprobar si eres lo suficientemente inteligente como para saber lo que es un Spoon ¡Hasta la vista! ¡Dios mío! ¡Qué horror de cielo, Pipi! ¿Estás herida, Pipi? Adiós, tía Pastelius ¿Cómo te atreves a hacer una cosa así? ¿Esa niña conseguirá que me dé un ataque de nervios? Hacerle esto a usted ¿Qué tanto quiere a los niños? Sí, me gustan Esa es la verdad Así tendré que llevarla al hogar infantil antes de que le ocurra cualquier desgracia ¿Dolor de barriga? ¿Torferina? ¿Ceste? ¿O Spoon? ¿Pulmonía? ¿Sarampión? ¿Cólera? ¡Oh, Spoon! ¡Ahora sé por qué me encuentro tan mal! ¡Tengo Spoon! ¡Spoon! ¡Ah! ¡Spoon! 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 ¡Ah! 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 Veamos. Dime dónde te duele, hija mía. Tengo una enfermedad terrible, doctor. Tengo Spoon. ¿Spoon? Sí, y menudo Spoon. Me duele y me pica todo el cuerpo. Y cuando me duermo, se me cierran los ojos. Vaya, eso sí que es extraño. Y de vez en cuando hago... Y estoy así durante horas, sobre todo los días de fiesta. Y eso que solo como natillas con crema para los zapatos. Parece un caso grave. Tendré que examinarte detenidamente. Tíndete ahí, por favor. Sí. Sin duda sabrás sacar la lengua, ¿verdad? Te doy permiso para hacerlo. Di... Gracias, es suficiente. Ahora desabróchate para que pueda auscultarte. ¿Qué hace el corazón? Exactamente lo que debe hacer. Late normal y acompasado. Sí, pero tengo un fuerte Spoon. ¿Eso es contagioso? No, no es contagioso. Y tampoco creo que tengas ningún Spoon. Pero existe una enfermedad que se llama Spoon, ¿verdad? No, no existe. Y aunque existiera, te aseguro que tú no la tendrías nunca. Estupendo. Estoy completamente sana. Sí, por supuesto. ¿Cuánto le debo? Nada. Tratándose de un Spoon lo hago gratis. Eres muy amable. Gracias, doctor. No hay de qué... Adiós. Hasta la vista. Oye, Pipi. Será mejor que dejemos de buscar. Sí. Me huele que por aquí no encontraremos ningún Spoon. ¿Qué os parece si volvemos a casa? Buena idea. Quizá haya caído un Spoon en nuestra trampa. ¡Pipi! ¡Pipi! ¿Quién grita de un modo tan espantoso? Es un Spoon que ha caído en la trampa, Anika. ¡Pipi! ¡Pipi! No, no es ningún Spoon. Es tía Pastelius, chicos. ¡Cuidado! ¡No pises el escarabajo! Mirad. ¿Verdad que es bonito? ¿De qué clase será? Yo no diría que es un ciervo volador. No. Y tampoco es un escarabajo pelotero. Y menos un escarabajo de la patata. Eso llevan rayas. La verdad es que no tenéis ni idea. Es un Spoon. ¿Estás segura? Claro que sí. Ahora que lo veo, sé que esto es un Spoon. Mi pequeño Spoon. No sabes cuánto me alegro de haber encontrado un alfín. Yo también. Durante horas lo hemos estado buscando por todas partes. Y este pequeñín se ha pasado todo el día esperándonos en Villa Kunterbun. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!